Hola amigos, aquí estamos en nuestra segunda serie, me alegra que les haya gustado nuestro primer episodio, jeje, ahora les cuento que con Woody andamos jugando al PES 2014. Fernando, mentira no me estás ganando, vamos empatando 1 a 0, ja, tu quieres verme pelear, así como ayer que le mandamos al hospital a perrito, no lo creo. Deja de reírte, me estoy enojando, me pregunto si perrito ya podrá hablar hoy, creo que está aburrido, mejor juguemos nosotros y cuando él quiera regresar, nos salimos de este Boca vs River. No lo creo, perrito está algo entusiasmado con, lamberse la cola, pero no importa ya casi viene. Date media vuelta mortal. ¿Qué fue eso? A perrito, maldita sea. Hola, aquí estoy, le voy a dar una golpiza de Woody, por decir que me lambi la cola. Un segundo. ¡Cobarde! Ahora si estoy mejor, pero quiero jugar algo, no sé que puedo, quiero jugar. Hola perrito, ¿por qué le pegaste a Woody? Él solo estaba bromeando, acerca de que, te lambias el culo. Olvida eso, juguemos algo. ¿Qué tal un terraría? No, mejor te miro jugar de paso aprendo, no quiero pasar vergüenza, además tú me ganas en este juego, porque yo no sé usar, P, V, P. Me das re miedo, y eso que, yo te gano en H.O.P. 2, XD. Che Woody. Arla, hace alguna señal, di algo. Mierda, ¿para qué me haces abrir el juego si me vas a jugar? ¡Aleluya! Ya cállate perrito. Mejor charlemos para ver quién tiene más humor, me parece que a la gente le gustó cuando te cagamos a piña, en el capítulo anterior, y bueno, tú eres la verga porque no sabes usar ni la compu, que solo usa Jack para jugar Hechos Conquerors. Mejor no hablo, que te diga Fernando lo que haces mal. Ya dejen de insultarse, me hacen daño, par de estúpidos, ¿no ven que estamos en el aire? Ya los youtuberos están recansados de verlos pelear, quieranse mucho amigos. Yo soy Fernando y los obligo a que se hablen bien XD. Cállate Fernando, ¿no ves que Woody me insulta verbalmente? ¿Acaso tú lo defiendes? Vete a la mierda, que vas a terminar mal al final del vídeo, no seas así. Yo estoy tranquilo y viene ese estúpido y me empieza, a decir cosas, que soy un imbécil que se lambe la cola, que no sé jugar, que uso Jack, en los juegos, o sea que pedo. Decirle algo. No sé yo pero, tú eres el único que puede decirle algo, ya que, a ti te hace caso, y no a mí, y eso que tengo el app para que me respeten. No me asustes perro malo, eres muy viejo para que yo te haga caso, ojalá la gente deje comentarios, quien tiene que obedecer a quien. Yo creo que el único que puede dar órdenes soy yo, no tú ni Fernando. Es hora de que la gente vote y, diga quien puede ser el líder de este programa. ¡Cállate Woody, y tú también perrito! Que la gente comente en el vídeo quien tiene que ser el líder de este programa. Quien sea más votado. No debería de haber peleas y... Bueno. Perrito ¿quieres decir algo? Andas muy callado últimamente. XD Pues, quiero cortar hasta aquí la serie, me gusto grabar este vídeo, aparte de la pequeña discusión con Woody. Eh. Gracias por todo amigos de Youtube y de Facebook, y algunos de Twitter jaja. Bueno hagan caso a mi amigo Don Fernando, deja tu comentario quien, quieres que sea el líder de este programa. De paso sabremos quien de nosotros es su preferido. Hasta la próxima serie amigos de Youtube. Chau chau. ¡La próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! Gracias.